Salmo 101 Salmo de David Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé en el camino de la perfección cuando vinieres a mí. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se allegará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo le cortaré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que anduviera en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Por las mañanas cortaré a todos los impíos de la tierra, para extirpar de la ciudad de Jehová, a todos los que obraren iniquidad. Fin del Salmo 101. Narrado por Claudia Barrett. Vosical.com Salmo 102. Del Libro de los Salmos. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 102. Oración del pobre, cuando estuviere angustiado y delante de Jehová derramare su lamento. Jehová, oye mi oración, y venga mi clamor a ti. No escondas de mí tu rostro. En el día de mi angustia inclina a mí tu oído. El día que te invocare, apresúrate a responderme. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón fue herido, y se cose como la hierba, por lo cual me olvidé de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que se enfurecen contra mí, hanse contra mí conjurado. Por lo que como la ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lloro, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como la sombra que se va, y heme secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria para generación y generación. Tú, levantándote, tendrás misericordia de Sion, porque el tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo es llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces temerán las gentes el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion y en su gloria será visto, habrá mirado a la oración de los solitarios, y no habrá desechado el ruego de ellos. Escribirse a esto por la generación venidera, y el pueblo que se criará alabará a Ja, porque miró de lo alto de su santuario. Jehová miró de los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Porque cuenten en Sion el nombre de Jehová, y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos se congregaran en uno, y los reinos para servir a Jehová. Él afligió mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en el medio de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Tú fundaste la tierra antiguamente, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, y tú permanecerás. Y todos ellos, como un vestido, se envejecerán. Como una ropa de vestir, los mudarás, y serán mudados. Mas tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán, y su simiente será afirmada delante de ti. Fin del Salmo 102, narrado por Claudia Barrett, vocical.com. Salmo 103, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 103, Salmo de David. Bendice alma mía a Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque él conoce nuestra condición. Acuérdase que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conoce más. Mas la misericordia de Jehová, desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová afirmó en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, a Jehová. Fin del Salmo 103. Narrado por Claudia Barrett. Vosical.com Salmo 104. Del Libro de los Salmos. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox. Está en el dominio público. Salmo 104. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Hazte vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas. El que pone las nubes por su carroza. El que anda sobre las alas del viento. El que hace a sus ángeles espíritus, sus ministros, al fuego flameante. Él fundó la tierra sobre sus basas. No será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes. Descendieron los valles. Al lugar que tú les fundaste. Pusiste el estérmino, el cual no traspasarán. Ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes. Abrevan a todas las bestias del campo. Quebrantan su sed los asnos montareces. Junto a aquellos habitarán las aves de los cielos. Entre las ramas dan voces. El que riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. El que hace producir el heno para las bestias. Y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Y el vino que alegra el corazón del hombre. Y el aceite que hace lucir el rostro. Y el pan que sustenta el corazón del hombre. Llenanse de jugo los árboles de Jehová. Los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves. En las hallas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses. Las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos braman a la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, recógense, y échanse en sus cuevas. Sale el hombre a su hacienda y a su labranza hasta la tarde. Cuán muchas son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Asimismo esta gran mar y ancha de términos. En ella pescados sin número. Animales pequeños y grandes. Allí andan navíos. Allí este leviazán que hiciste para que jugase en ella. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, hartanse de bien. Escondes tu rostro, túrbanse. Les quitas el espíritu, dejan de ser, y tórnanse en su polvo. Envías tu espíritu, críanse, y renuevas la haz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. El cual mira a la tierra, y ella tiembla. Toca los montes, y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios salmearé mientras viviere. Serme a suave hablar de él. Yo me alegraré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Salmo 105 Salmo 105 del Libro de los Salmos. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 105. Alabad a Jehová. Invocad su nombre. Haced notorias sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su fortaleza. Buscad siempre su rostro. Acordaos de sus maravillas que hizo, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, simientes de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra son sus juicios. Acordose para siempre de su alianza, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, y establecióla a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, A ti daré la tierra de Canaán por cordel de vuestra heredad, estos siendo ellos pocos hombres en número y extranjeros en ella. Y anduvieron de gente en gente, de un reino a otro pueblo. No consintió que hombre los agraviase, y por causa de ellos castigó los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y llamó al hambre sobre la tierra, y quebrantó todo mantenimiento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En hierro fue puesta su persona, hasta la hora que llegó su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey, y soltóle, el señor de los pueblos, y desatóle. Púsolo por señor de su casa, y por enseñoreador en toda su posesión, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob fue extranjero en la tierra de Ham. Y multiplicó su pueblo en gran manera, e hizo lo fuerte más que sus enemigos. Volvió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés, y a Arón al cual escogió. Pusieron en ellos las palabras de sus señales, y sus prodigios en la tierra de Ham. Echó tinieblas, e hizo oscuridad, y no fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre, y mató sus pescados. Produjo su tierra ranas, aún en las cámaras de sus reyes. Dijo, y vinieron enjambres de moscas, y piojos en todo su término. Volvió en su tierra sus lluvias en granizo, y en fuego de llamaradas, e hirió sus viñas y sus higueras, y quebró los árboles de su término. Dijo, y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país, y devoraron el fruto de su tierra. Hirió además a todos los primogénitos en su tierra, el principio de toda su fuerza, y sacólos con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta, y fuego para alumbrar la noche. Pidieron, e hizo venir el codornices, y saciólos de pan del cielo. Abrió la peña, y fluyeron aguas. Corrieron por los secadales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abram su siervo. Y sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Y dióles las tierras de las gentes, y las labores de las naciones heredaron, para que guardasen sus estatutos, y observasen sus leyes. ¡Aleluya! Fin del Salmo 105. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com Salmo 106. Del Libro de los Salmos. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 106. ¡Aleluya! Alabada Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las valentías de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salud, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu gente y me gloríe con tu heredad. Pecamos con nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto a la mar en el mar Bermejo. Salvó los empero por amor de su nombre, para ser notoria su fortaleza. Y reprendió al mar Bermejo y secólo, e hízoles ir por el abismo como por un desierto. Y salvó los de mano del enemigo, y rescató los de mano del adversario. Y cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras, y cantaron su alabanza. Apresuraronse, olvidaronse de sus obras, no esperaron en su consejo, y desearon con ansia en el desierto, y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza en sus almas. Tomaron después celo contra Moisés en el campo, y contra Aarón, el santo de Jehová. Abrióse la tierra, y tragó a Dazán, y cubrió la compañía de Abiram. Y encendióse el fuego en su junta, la llama quemó los impíos. Hicieron becerro en Horeb, y encorváronse a un vaciadizo. Así trocaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salud, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Ham, cosas formidables sobre el mar Bermejo. Y trató de destruirlos, a no haberse puesto Moisés o escogido al portillo delante de él, a fin de apartar su ira, para que no los destruyese. Empero, aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas, y no oyeron la voz de Jehová, por lo que alzó su mano a ellos, en orden a postrarlos en el desierto, y humillar su simiente entre las gentes, y esparcirlos por las tierras. Allegáronse a sí mismo a Valpeor, y comieron los sacrificios de los muertos, y ensañaron a Dios con sus obras, y desarrollóse la mortandad en ellos. Entonces se levantó Fines, e hizo juicio, y se detuvo la plaga. Y fuele contado a justicia, de generación en generación, para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba, e hizo mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron que se revelase su espíritu, como lo expresó con sus labios. No destruyeron los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las gentes, y aprendieron sus obras. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales les fueron por ruina. Y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Contamináronse así con sus obras, y fornicaron con sus hechos. Encendióse por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad. Y entregó los en poder de las gentes, y enseñoreáronse de ellos los que los aborrecían. Y sus enemigos los oprimieron, y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron a su consejo, y fueron humillados por su maldad. Él, con todo, miraba cuando estaban en angustia, y oía su clamor, y acordábase de su pacto con ellos, y arrepentíase, conforme a la muchedumbre de sus miseraciones. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y júntanos de entre las gentes, para que loemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel, desde el siglo y hasta el siglo, y diga a todo el pueblo, amén, aleluya. Fin del Salmo 106. Narrado por Claudia Barrett. Vosical.com Salmo 107. Del Libro de los Salmos. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox. Está en el dominio público. Salmo 107. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los que ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del aquilón y de la mar. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, no hallando ciudad de población. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Habiendo empero clamado a Jehová en su angustia, librólos de sus aflicciones, y dirigiólos por camino derecho, para que viniesen a ciudad de población. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sació al alma menesterosa, y llenó de bien al alma hambrienta. Los que moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo, por lo que quebrantó él con trabajo sus corazones. Cayeron, y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, librólos de sus aflicciones. Sacó los de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce, y desmenuzó los cerrojos de hierro. Los insensatos, a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades, fueron afligidos. Su alma abominó toda vianda, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Mas clamaron a Jehová en su angustia, y salvólos de sus aflicciones. Envió su palabra, y curólos, y librólos de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y sacrifiquen sacrificios de alabanza, y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden a la mar en avíos, y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová, y sus maravillas en el profundo. Él dijo, e hizo saltar el viento de la tempestad, que levanta sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como borrachos, y toda su ciencia es perdida. Claman en pero a Jehová en su angustia, y líbralos de sus aflicciones. Hace parar la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Alégranse luego porque se reposaron, y Él los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres, y ensálcenlo en la congregación del pueblo, y en consistorio de ancianos lo alaben. Él vuelve los ríos en desierto, y los manantiales de las aguas en secadales. La tierra fructífera ensalados, por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas, y la tierra seca en manantiales. Y allí aposenta a los hambrientos, y disponen ciudad para habitación, y siembran campos, y plantan viñas, y rinden crecido fruto. Y los bendice, y se multiplican en gran manera, y no disminuye sus bestias. Y luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él derrama menosprecio sobre los príncipes, y les hace andar errados, vagabundos, sin camino. Y levanta al pobre de la miseria, y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Veanlos rectos, y alégrense, y toda maldad cierre su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas, y entenderá las misericordias de Jehová? Salmo 108, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 108, Canción, Salmo de David Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y salmearé todavía en mi gloria. Despiértate, salterío y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque grande más que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. En sálzate, oh Dios, sobre los cielos, y sobre toda la tierra tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Dios habló por su santuario. Alegraréme, repartiré a Sihem, y mediré el valle de Sukkoth. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraim es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, la vasija de mi lavatorio. Sobre Dom echaré mi calzado. Regocijaréme sobre Palestina. ¿Quién me guiará a la ciudad fortalecida? ¿Quién me guiará hasta Idumea? Ciertamente tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. Danos socorro en la angustia, porque mentirosa es la salud del hombre. En Dios haremos proezas, y él hollará a nuestros enemigos. Salmo 109, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera, esta grabación para LibriVox, está en el dominio público. Salmo 109, al músico principal, Salmo de David. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto sobre mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, y con palabras de odio me rodearon, y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba, y pusieron contra mí mal por bien, y odio por amor. Pon sobre él al impío, y Satán esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga impío, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, y anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Enrede el acreedor todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haga quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea talada, en segunda generación sea raído su nombre. Venga en memoria cerca de Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, y quebrantado de corazón, para matarlo. Y amó la maldición, y vínole, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Y vistióse de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Este sea el pago de parte de Jehová de los que me calumnian, de los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Jehová, Señor, haz conmigo por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Vóeme como la sombra cuando declina. Soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallecida por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Mirábanme, y meneaban su cabeza. Ayúdame, Jehová, Dios mío. Sálvame conforme a tu misericordia, y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, y bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, y sean cubiertos de su confusión como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y le lo haré en medio de muchos, porque él se pondrá a la diestra del pobre, para librar su alma de los que le juzgan. Salmo 110, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 110, Salmo de David Jehová dijo a mi Señor, Siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. La vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sion. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo será lo de buena voluntad en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melchizedek. El Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su furor. Juzgará en las gentes, llenará las de cadáveres, herirá las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará cabeza. Fin del Salmo 110. Narrado por Claudia Barrett. Vosical.com Salmo 111. Del Libro de los Salmos. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 111. ¡Aleluya! Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Hizo memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Dio mantenimiento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras anunció a su pueblo, dándole la heredad de las gentes. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Afirmados por siglo de siglo. Hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y terrible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra. Su loor permanece para siempre. Salmo 112 del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 112. Aleluya. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su simiente será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Hacienda y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus cosas con juicio, por lo cual no resbalará para siempre. En memoria eterna será el justo. De mala fama no tendrá temor. Su corazón está apercibido, confiado en Jehová. Asentado está su corazón. No temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Esparce, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su cuerno será ensalzado en gloria. Verá lo limpio y se despechará. Crujirá los dientes y se repudrirá. Perecerá el deseo de los impíos. Fin del Salmo 112. Narrado por Claudia Barrett. Vosical.com Salmo 113. Del Libro de los Salmos. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 113. Aleluya. Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Alto sobre todas las naciones es Jehová. Sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que ha enaltecido su habitación, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del estiércol, para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, gozosa en ser madre de hijos. ¡Aleluya! Fin del Salmo 113. Narrado por Claudia Barrett. Vosical.com. Salmo 114. Del Libro de los Salmos. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 114. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo bárbaro, Judá fue su consagrada heredad, Israel su señorío. La mar vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar que huiste, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros, y vosotros collados como corderitos? A la presencia del Señor tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual tornó la peña en estanque de aguas, y en fuente de aguas, la roca. Fin del Salmo 114. Narrado por Claudia Barrett. Vosical.com. Salmo 115. Del Libro de los Salmos. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué dirán las gentes, dónde está ahora su Dios? Y nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablarán. Tienen ojos, mas no verán. Orejas tienen, mas no oirán. Tienen narices, mas no olerán. Manos tienen, mas no palparán. Tienen pies, mas no andarán. No hablarán con su garganta. Como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. Oh Israel, confía en Jehová. Él es su ayuda y su escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es su ayuda y su escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es su ayuda y su escudo. Jehová se acordó de nosotros. Nos bendecirá. Bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a chicos y a grandes. Acrescentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Ja, ni cuantos descienden al silencio. Mas nosotros bendeciremos a Ja, desde ahora y para siempre. Aleluya. Salmo 116 del Libro de los Salmos. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 116. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído. Invocaréle, por tanto, en todos mis días. Rodeáronme los dolores de la muerte. Me encontraron las angustias del sepulcro. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, Libra ahora, oh Jehová, mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sinceros. Estaba yo postrado, y salvóme. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Porque Jehová te ha hecho bien, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, y mis pies de desbarrar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagará a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salud e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, que yo soy tu siervo, yo tu siervo, hijo de tu sierva. Rompiste mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. ¡Aleluya! Salmo 117 Salmo 117 del Libro de los Salmos. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 117 Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. ¡Aleluya! Fin del Salmo 117. Narrado por Claudia Barrett. Vosical.com Salmo 118 del Libro de los Salmos. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 118 Alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora a Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora a los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Ja, y respondió Mejá, poniéndome en anchura. Jehová está por mí. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es esperar en Jehová que esperar en hombre. Mejor es esperar en Jehová que esperar en príncipes. Todas las gentes me cercaron, en nombre de Jehová que yo los romperé. Cercaronme y asediaronme, en nombre de Jehová que yo los romperé. Cercaronme como abejas. Fueron apagados como fuegos de espinos, en nombre de Jehová que yo los romperé. Empujásteme con violencia para que cayese. Empero, ayudóme Jehová. Mi fortaleza y mi canción es Ja, y él me ha sido por salud. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Ja. Castigóme gravemente Ja, más no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas, alabaré a Ja. Esta puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído, y me fuiste por salud. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto. Es maravilla en nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, salva ahora te ruego. Oh Jehová, ruego te hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Dios es Jehová que nos ha resplandecido. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y a ti alabaré. Dios mío, a ti ensalzaré. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 119 del Libro de los Salmos. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 119. Alef. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos a observar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere los juicios de tu justicia. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Vez. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes divagar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. He me gozado en el camino de tus testimonios, como sobre toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Recrearé en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Jimel. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Advenedizo soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Destruiste a los soberbios malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí oprobio y menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis deleites y mis consejeros. Daleth. Pegose al polvo mi alma. Vivifícame según tu palabra. Mis caminos te conté y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré tus maravillas. Deshácese mi alma de ansiedad. Corrobórame según tu palabra. Aparta de mí camino de mentira y hazme la gracia de tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Ha llegado me he a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanchares mi corazón. He. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y guardarélo hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la observaré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he codiciado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Vav. Y venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salud conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Y no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque a tu juicio espero. Y guardaré tu ley siempre, por siglo de siglo. Y andaré en anchura, porque busqué tus mandamientos. Y hablaré de tus testimonios delante de los reyes. No me avergonzaré, y deleitaréme en tus mandamientos, que he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos, que amé, y meditaré en tus estatutos. Zayín. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Esta es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Acordéme, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y consoléme. Horror se apoderó de mí, a causa de los impíos que dejan tu ley. Cánticos me fueron tus estatutos en la mansión de mis peregrinaciones. Acordéme en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Esto tuve, porque guardaba tus mandamientos. Jet. Mi porción, oh Jehová, dije, será guardar tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos, y torné mis pies a tus testimonios. Apresuréme, y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañía de impíos me han robado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levantaba a alabarte sobre los juicios de tu justicia. Compañero soy yo de todos los que te temieren y guardar en tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Teth. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame bondad de sentido y sabiduría. Porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora, guardo tu palabra. Bueno eres tú, y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Engrasóse el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he deleitado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Jod. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias y viva, porque tu ley es mi deleite. Sean avergonzado los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Yo empero, meditaré en tus mandamientos. Tórnense a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, porque no sea yo avergonzado. Caf. Desfallece mi alma por tu salud, esperando en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, mas no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no obran según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, mas yo no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Lamed. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Por generación y generación es tu verdad. Tú afirmaste la tierra, y persevera. Por tu ordenación perseveran hasta hoy las cosas criadas. Porque todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mis delicias, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo. Guárdame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo entenderé en tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Ancho sobremanera es tu mandamiento. Mem. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque me son eternos. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Nun. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué el guardar los juicios de tu justicia. Afligido estoy en gran manera, oh Jehová. Vivifícame conforme a tu palabra. Ruegote, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y enséñame tus juicios. De continuo está mi alma en mi mano, mas no me he olvidado de tu ley. Pusieronme lazo los impíos. Empero, yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a poner por obra tus estatutos de continuo hasta el fin. Samech. Los pensamientos vanos aborrezco, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra, y viviré, y no me avergüences de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y deleitaréme siempre en tus estatutos. Hoyaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque mentira es su engaño. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha extremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Aín. Juicio y justicia he hecho. No me dejes a mis opresores. Responde por tu siervo para bien. No me hagan violencia los soberbios. Mis ojos desfallecieron por tu salud y por el dicho de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia, y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento, para que sepa tus testimonios. Tiempo es de hacer, oh Jehová, disipado han tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. Por eso todos los mandamientos de todas las cosas estimé rectos. Aborrecí todo camino de mentira. P. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. El principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Redímeme de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Zadi. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente ascendrada es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia me hallaron, mas tus mandamientos fueron mis deleites. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento, y viviré. Cof. Clamé con todo mi corazón. Respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Anticípeme al alba, y clamé, esperé en tu palabra. Previnieron mis ojos las vigilias de la noche, para meditar en tus dichos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. O Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Acercáronse a la maldad los que me persiguen, alejáronse de tu ley. Cercano estás tú, O Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Ya ha mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Resh. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Aboga mi causa y redímeme. Vivifícame con tu dicho. Lejos está de los impíos la salud, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, O Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos. Más de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y carcomíame, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. El principio de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Sin. Príncipes me han perseguido sin causa, mas mi corazón tuvo temor de tus palabras. Gózome yo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. Siete veces al día te alabo sobre los juicios de tu justicia. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salud he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios, y he los amado en gran manera. Guardado he tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Tau, acérquese mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Venga mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñares tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Sea tu mano en mi socorro, porque tus mandamientos he escogido. Deseado he tu salud, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma, y alábete, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Salmo 120 Y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso, de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará, o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente, con brasas de enebro. ¡Ay de mí, que peregrino en Mesej, y habito en las tiendas de quedar! Mucho se detiene mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, más ellos. Así que hablo, me hacen guerra. Fin del Salmo 120 Narrado por Claudia Barrett Vozical.com Salmo 121 Del Libro de los Salmos Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox Está en el dominio público. Salmo 121 Cántico gradual Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Fin del Salmo 121 Narrado por Claudia Barrett Vozical.com Salmo 122 Salmo 122 Del Libro de los Salmos Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox Está en el dominio público. Salmo 122 Cántico gradual De David Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, las sillas de la casa de David. Pedid la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Haya paz en tu antemuro y descanso en tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, hablaré ahora paz de ti. A causa de la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré bien para ti. Fin del Salmo 122 Narrado por Claudia Barrett Vozical.com Salmo 123 Del Libro de los Salmos Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 123 Cántico Gradual A ti que habitas en los cielos, alcé mis ojos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que haya misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová. Ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hartos de menosprecio. Muy harta está nuestra alma, del escarnio de los holgados, y del menosprecio de los soberbios. Fin del Salmo 123 Narrado por Claudia Barrett Vozical.com Salmo 124 Del Libro de los Salmos Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 124 Cántico Gradual De David A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habían entonces tragado, cuando se encendió su furor en nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas soberbias. Bendito Jehová, que no nos dio por presa a sus dientes. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Quebrose el lazo, y escapamos nosotros. Nuestro socorro es en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Fin del Salmo 124 Narrado por Claudia Barrett Vozical.com Salmo 125 Del Libro de los Salmos Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 125 Cántico Gradual Los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no deslizará, estará para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová, alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la suerte de los justos, porque no extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová a los buenos y a los que son rectos en sus corazones. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que obran iniquidad. Y paz sea sobre Israel. Fin del Salmo 125 Narrado por Claudia Barrett Salmo 126 Del Libro de los Salmos Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 126 Cántico Gradual Cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las gentes, Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos en el austro. Los que sembraron con lágrimas, con regocijos segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Fin del Salmo 126 Narrado por Claudia Barrett Vocical.com Salmo 127 Del Libro de los Salmos Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 127 Cántico Gradual Para Salomón Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás os es el madrugar a levantaros, el veniros tarde a reposar, el comer pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que hinchió su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Fin del Salmo 127 Narrado por Claudia Barrett Vocical.com Salmo 128 Del Libro de los Salmos Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 128 Cántico Gradual Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado tú, y tendrás bien. Tu mujer será como parra que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivas alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendito el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas los hijos de tus hijos, y la paz sobre Israel. Fin del Salmo 128 Narrado por Claudia Barrett Vocical.com Salmo 129 Del Libro de los Salmos Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 129 Cántico Gradual Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sion. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no hinchó cegador su mano, ni sus brazos, el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Fin del Salmo 129 Narrado por Claudia Barrett Vocical.com Salmo 130 Del Libro de los Salmos Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 130 Cántico Gradual De los profundos, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja, si mirares a los pecados, ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Empero, hay perdón cerca de ti para que seas temido. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los sentinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Fin del Salmo 130 Narrado por Claudia Barrett Vosical.com Salmo 131 del Libro de los Salmos Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 131 Cántico gradual de David Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas para mí demasiado sublimes. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Fin del Salmo 131 Narrado por Claudia Barrett Vosical.com Salmo 132 del Libro de los Salmos Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 132 Cántico gradual Acuérdate, oh Jehová de David, y de toda su aflicción, que juró él a Jehová, prometió al fuerte de Jacob, No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, moradas para el fuerte de Jacob. He aquí, en Efrata, oímos de ella, hallámosla en los campos del bosque. Entraremos en sus tiendas, encorvarnos hemos al estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, a tu reposo, tú y el arca de tu fortaleza, tus sacerdotes se vistan de justicia, y regocíjense tus santos. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad, juró Jehová a David, no se apartará de ellos. Del fruto de tu vientre, pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi alianza, y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre, porque Jehová ha elegido a Sion, deseó la por habitación para sí. Este es mi reposo para siempre, aquí habitaré, porque la he deseado. A su mantenimiento daré bendición, sus pobres saciaré de pan, asimismo vestiré a sus sacerdotes de salud, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré reverdecer el cuerno de David. He prevenido lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Fin del Salmo 132 Narrado por Claudia Barrett Vosical.com Salmo 133 del Libro de los Salmos Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 133 Cántico gradual de David Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Fin del Salmo 133 Narrado por Claudia Barrett Vosical.com Salmo 134 del Libro de los Salmos Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 134 Cántico gradual Mirad Bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion el cual ha hecho los cielos y la tierra. Fin del Salmo 134 Narrado por Claudia Barrett Vosical.com Salmo 135 del Libro de los Salmos Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 135 Aleluya Alabad el nombre de Jehová Alabadle siervos de Jehová Los que estáis en la casa de Jehová en los atrios de la casa de nuestro Dios Alabad a Ja porque es bueno Jehová Cantad salmos a su nombre porque es suave porque Ja ha escogido a Jacob para sí a Israel por posesión suya porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses Todo lo que quiso Jehová ha hecho en los cielos y en la tierra en las mares y en todos los abismos Él hace subir las nubes del cabo de la tierra Él hizo los relámpagos para la lluvia Él saca los vientos de sus tesoros Él es el que hirió los primogénitos de Egipto desde el hombre hasta la bestia Envió señales y prodigios en medio de ti o Egipto sobre Faraón y sobre todos sus siervos Él que hirió muchas gentes y mató reyes poderosos a Zeón rey Amorreo y a Og rey de Bazán y a todos los reinos de Canaán y dio la tierra de ellos en heredad en heredad a Israel su pueblo Oh Jehová eterno es tu nombre tu memoria oh Jehová para generación y generación porque juzgará Jehová su pueblo y arrepentirá sobre sus siervos Los ídolos de las gentes son plata y oro obra de manos de hombres Tienen boca y no hablan Tienen ojos y no ven Tienen orejas y no oyen Tampoco hay espíritu en sus bocas Como ellos son los que los hacen todos los que en ellos confían Casa de Israel Bendecid a Jehová Casa de Aarón Bendecid a Jehová Casa de Leví Bendecid a Jehová Los que teméis a Jehová Bendecid a Jehová Bendito de Sion Jehová que mora en Jerusalén Aleluya Fin del Salmo 135 Narrado por Claudia Barrett Vosical.com Salmo 136 del Libro de los Salmos Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox está en el dominio público Salmo 136 Alabad a Jehová porque es bueno porque para siempre es su misericordia Alabad al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia Alabad al Señor de los señores porque para siempre es su misericordia Al solo que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia Al que hizo los cielos con entendimiento porque para siempre es su misericordia Al que tendió la tierra sobre las aguas porque para siempre es su misericordia Al que hizo las grandes luminarias porque para siempre es su misericordia El sol para que dominase en el día porque para siempre es su misericordia La luna y las estrellas para que dominasen en la noche porque para siempre es su misericordia Al que hirió a Egipto en sus primogénitos porque para siempre es su misericordia Al que sacó a Israel de en medio de ellos porque para siempre es su misericordia Con mano fuerte y brazo extendido porque para siempre es su misericordia Al que dividió el mar Bermejo en partes porque para siempre es su misericordia E hizo pasar a Israel por medio de él porque para siempre es su misericordia Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Bermejo porque para siempre es su misericordia Al que pastoreó a su pueblo por el desierto porque para siempre es su misericordia Al que hirió grandes reyes porque para siempre es su misericordia Y mató reyes poderosos porque para siempre es su misericordia A Zeón rey amorreo porque para siempre es su misericordia Y a Og rey de Bazán porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Él da mantenimiento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Fin del Salmo 136. Narrado por Claudia Barrett. Vosical.com Salmo 137 del Libro de los Salmos. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que allí nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, Cantadnos algunos de los himnos de Sion. ¿Cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, mi diestra sea olvidada. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, sino ensalzare a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Acuérdate, oh Jehová, de los hijos de Edom en el día de Jerusalén, quienes decían, Arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia destruida, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Bienaventurado el que tomará y estrellará tus niños contra las piedras. Fin del Salmo 137 Narrado por Claudia Barrett Vosical.com Salmo 138 del Libro de los Salmos, Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 138 Salmo de David Alabarte he con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Encorvaréme al templo de tu santuario, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad. Porque has hecho magnífico tu nombre, y tu dicho sobre todas las cosas. En el día que clamé me respondiste. Esforzásteme con fortaleza en mi alma. Confesarte han, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, cuando habrán oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, que la gloria de Jehová es grande. Porque el alto Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y salvaráme tu diestra. Jehová cumplirá por mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No dejarás la obra de tus manos. Salmo 139 Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme has rodeado, y estás impuesto en todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante de mí guarneciste, y sobre mí pusiste tu mano. Más maravillosa es la ciencia que mi capacidad. Alta es, no puedo comprenderla. ¿A dónde me iré de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, y habitar en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo de son las tinieblas que la luz. Porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo conoce mucho. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así que cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán multiplicadas son sus cuentas. Si los cuento, multiplícanse más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Desierto, oh Dios, matarás al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No tengo en odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me conmuevo contra tus enemigos? Aborrezcolos con perfecto odio. Téngolos por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Fin del Salmo 139. Narrado por Claudia Barrett. Vosical.com. Salmo 140. Del Libro de los Salmos. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 140. Al músico principal, Salmo de David. Librame, oh Jehová, de hombre malo. Guárdame de hombre violento, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día hurden contiendas. Agusaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Sela. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Presérvame del hombre injurioso, que han pensado de trastornar mis pasos. Hanme escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda. Me han puesto lazos. Sela. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, fortaleza de mi salud. Tú pusiste a cubierto mi cabeza el día de las armas. No de eso Jehová limpió sus deseos. No saques adelante su pensamiento. Que no se ensobervezca. Sela. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas. Dios los hará caer en el fuego, en profundos hoyos, de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que hará Jehová el juicio del afligido, el juicio de los menesterosos. Ciertamente los justos alabarán tu nombre. Los rectos morarán en tu presencia. Fin del Salmo 140. Narrado por Claudia Barrett. Vosical.com Salmo 141 del Libro de los Salmos. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 141. Salmo de David. Jehová, a ti he clamado. Apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Sea enderezada mi oración delante de ti como un perfume. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon, oh Jehová, guarda a mi boca. Guarda la puerta de mis labios. No dejes e incline mi corazón a cosa mala. A hacer obras impías con los que obran iniquidad. Y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor. Y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no me herirá la cabeza. Así que aún mi oración tendrán en sus calamidades. Serán derribados en lugares peñascosos sus jueces. Y oirán mis palabras que son suaves. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca de la sepultura. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido. Y de los armadijos de los que obran iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes. Mientras yo pasaré adelante. Fin del Salmo 141. Narrado por Claudia Barrett. Vosical.com Salmo 142 del Libro de los Salmos. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 142. Masquil de David. Oración que hizo cuando estaba en la cueva. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él derramaré mi querella. Delante de él denunciaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Miraba a la mano derecha y observaba. Mas no había quien me conociese. No tuve refugio. No había quien volviese por mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, que estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Fin del Salmo 142. Narrado por Claudia Barrett. Vosical.com Salmo 143. Del Libro de los Salmos. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 143. Salmo de David. Oh Jehová, oye mi oración. Escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo. Porque no se justificará delante de ti ningún viviente. Porque ha perseguido el enemigo mi alma. Ha postrado en tierra mi vida. Ha me hecho habitar en tinieblas, como los ya muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí. Pasmose mi corazón. Acordeme de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti. Mi alma a ti como la tierra sedienta. Sela. Respóndeme presto, oh Jehová, que desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, y venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he alzado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, a ti me acojo. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás mis enemigos. Y destruirás todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Fin del Salmo 143. Narrado por Claudia Barrett. Vosical.com Salmo 144. Del Libro de los Salmos. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 144. Salmo de David. Bendito sea Jehová mi roca, que enseña mis manos a la batalla y mis dedos a la guerra. Misericordia mía y mi castillo, altura mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que allana mi pueblo delante de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que de él conozcas? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y humeen. Despide relámpagos y disípalos. Envía tus aretas y contúrbalos. Envía tu mano desde lo alto. Redímeme y sácame de las muchas aguas. De la mano de los hijos de extraños, cuya boca habla vanidad, y su diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré canción nueva. Con salterío, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da salud a los reyes, el que redime a David, su siervo de maligna espada. Redímeme y sálvame de mano de los hijos extraños, cuya boca habla vanidad, y su diestra es diestra de mentira. Que nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud. Nuestras hijas como las esquinas labradas a manera de las de un palacio. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano. Nuestros ganados que paran a millares y diez millares en nuestras plazas. Que nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. Que no tengamos asalto, ni qué hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Fin del Salmo 144. Narrado por Claudia Barrett. Vosical.com Salmo 145 del Libro de los Salmos. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 145. Salmo de Alabanza. De David. Ensalzarte, eh, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre por siglo y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre por siglo y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación narrará tus obras, y anunciarán tus valentías. La hermosura de la gloria de tu magnificencia y tus hechos maravillosos hablaré. Y la terribilidad de tus valentías dirán los hombres, y yo recontaré tu grandeza. Reproducirán la memoria de la muchedumbre de tu bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Alabente, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu fortaleza, para notificar a los hijos de los hombres sus valentías, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en toda generación y generación. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida en su tiempo. Abres tu mano, y colmas de bendición a todo viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos, y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, en pero destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová hablará mi boca, y bendiga toda carne su santo nombre por siglo y para siempre. Fin del Salmo 145 Narrado por Claudia Barrett Vozical.com Salmo 146 Salmo 146 Del Libro de los Salmos Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 146 Aleluya Alaba o alba mía a Jehová Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viviere. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salud. Saldrá su espíritu, tornarase en su tierra. En aquel día perecerán sus pensamientos. Bienaventurado aquel en cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza es en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace derecho a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová suelta a los aprisionados. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda levanta. Y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sion, por generación y generación. Aleluya. Fin del Salmo 146 Narrado por Claudia Barrett Vocical.com Salmo 147 Del Libro de los Salmos Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 147 Alabad a Ja, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los echados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y liga sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucha potencia. Y de su entendimiento no hay número. Jehová ensalza a los humildes. Humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza. Cantad con arpa a nuestro Dios. Él es el que cubre los cielos de nubes, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No toma contentamiento en la fortaleza del caballo, ni se complace en las piernas del hombre. Complácese, Jehová, en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Bendijo a tus hijos dentro de ti. Él pone en tu término la paz. Te hará saciar de grosura de trigo. Él envía su palabra a la tierra. Muy presto corre su palabra. Él da la nieve como lana. Derrama la escarcha como ceniza. Él echa su hielo como pedazos. Delante de su frío, ¿quién estará? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Él denuncia sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho esto con toda gente y no conocieron sus juicios. ¡Aleluya! Fin del Salmo 147 Narrado por Claudia Barrett Vocical.com Salmo 148 Del Libro de los Salmos Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 148 Aleluya! Alabad a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron criadas. Y las hizo ser para siempre por los siglos. Puso les ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová de la tierra los dragones y todos los abismos. El fuego y el granizo. La nieve y el vapor. El viento de tempestad que ejecuta su palabra. Los montes y todos sus collados. El árbol de fruto y todos los cedros. La bestia y todo animal. Reptiles y volátiles. Los reyes de la tierra y todos sus pueblos. Los príncipes y todos los jueces de la tierra. Los mancebos y también las doncellas. Los viejos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque sólo su nombre es elevado. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ensalzó el cuerno de su pueblo. Alábenle todos sus santos. Los hijos de Israel. El pueblo a él cercano. ¡Aleluya! Fin del Salmo 148. Narrado por Claudia Barrett. Vosical.com Salmo 149. Del Libro de los Salmos. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox. Está en el dominio público. Salmo 149. ¡Aleluya! Cantad a Jehová canción nueva. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sion se gocen en su rey. Alaben su nombre con corro. Con adufe y arpa a él canten. Porque Jehová toma contentamiento con su pueblo. Hermoseará a los humildes con salud. Gozar sean los píos con gloria. Cantarán sobre sus camas. Ensalzamientos de Dios modularán en sus gargantas. Y espadas de dos filos habrá en sus manos. Para hacer venganza de las gentes. Y castigo en los pueblos. Para aprisionar sus reyes en grillos. Y sus nobles con cadenas de hierro. Para ejecutar en ellos el juicio escrito. Gloria será esta para todos sus santos. ¡Aleluya! Fin del Salmo 149. Narrado por Claudia Barrett. Vosical.com Salmo 150. Del Libro de los Salmos. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox. Está en el dominio público. Salmo 150. ¡Aleluya! Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la extensión de su fortaleza. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterío y arpa. Alabadle con adufe y flauta. Alabadle con cuerdas y órgano. Alabadle con símbolos resonantes. Alabadle con símbolos de júbilo. Todo lo que respira, alabe, ajá. ¡Aleluya! Fin del Salmo 150. Fin del Libro de los Salmos. Versión Reina Valera. Narrado por Claudia Barrett. Vosical. Vosical.com Gracias por ver el video.